Si supieras cómo es difícil de vivir sin alegría y para poder descubrir que en esta vida todo es orgullo, vanidad y de rodilla, pido a la gente de escuchar. Yo no quiero más sufrir en este mundo sin paz, yo no quiero más vivir sin mirar atrás, yo no quiero más sufrir en este mundo sin paz, yo no quiero más vivir sin mirar atrás. Si supieras cómo es difícil de vivir sin alegría. Y para poder descubrir que en esta vida todo es orgullo, vanidad y de rodilla, pido a la gente de escuchar. Yo no quiero más sufrir en este mundo sin paz, yo no quiero más vivir sin mirar atrás, yo no quiero más sufrir en este mundo sin paz, yo no quiero más vivir sin mirar atrás.